Perú en América del Sur, un país rico en recursos naturales. En una zona totalmente apartada en el sudeste peruano, se encuentra el Parque Nacional Manu, considerado la región con más diversidad de especies del mundo. Es una gigantesca cámara del tesoro, podría decirse, y por supuesto, también es un fuerte incentivo para proteger este parque. Sin embargo, hasta esta región de difícil acceso está amenazada. ¿Se logrará proteger a Manu de peligros como la tala masiva y la fiebre del oro? Una mañana en el sudeste del Perú, del otro lado de los Andes, en la llanura del Amazonas. Durante la época de sequía, en las paredes escarpadas de lodo, se juntan todas las mañanas aras y papagayos pequeños de los alrededores. Van en busca de sales y minerales, pues en la jungla estos escasean. Si hay lugares donde pueden admirarse tales espectáculos, es porque allí la naturaleza sigue su orden. No obstante, cuando se habla de protegerla, está en juego mucho más que la belleza y el exotismo. El buen funcionamiento de los ecosistemas intactos es de vital importancia en todo el mundo, incluso para todos nosotros los seres humanos. Un equipo de la Sociedad Zoológica de Frankfurt se dirige al Parque Nacional Manu. Esta Organización Internacional de Protección de la Naturaleza tiene una representación en Perú. Entre los estudios que ha realizado allí el doctor Christoph Schenk, figuran las investigaciones de las nutrias gigantes, también llamadas lobos gargantilla. Actualmente está a cargo de la sociedad y desde hace unos 30 años viaja al parque. Espero poder comprobar en este viaje en qué estado se encuentra el Parque Nacional y en qué grado de peligro están los alrededores del parque. Por supuesto, también me interesa ver cómo están las nutrias gigantes. Los hombres viajan en lanchas, pues ya no hay carreteras. Cuando navegan, siempre tienen que ir atentos a sortear árboles caídos y otros obstáculos. Aquí en la selva hay que evitar accidentes a toda costa, porque los caimanes y las pirañas retosan en el agua. El equipo recorre así cientos de kilómetros por ríos que se adentran en la selva. Durante el viaje hay cada tanto encuentros sorprendentes. Un tapir. Estas criaturas con reminiscencias prehistóricas se ven muy poco aquí. América del Sur es rica en espacios naturales originales, especialmente Perú. Perú posee una gran diversidad. En su sureste se encuentra el Parque Nacional Manu. Se extiende desde las estribaciones orientales de los Andes hasta la planicie del Amazonas, con un desnivel de unos 4.000 metros de altura y una superficie de 17.000 metros cuadrados. Manu, el río que da nombre al Parque Nacional, recorre el corazón de la región. La variedad de los diferentes biotopos es uno de los motivos de la enorme biodiversidad del Perú. El Parque Nacional Manu alberga la mayor variedad de especies de flora y fauna que conozca la ciencia. Esta diversidad se manifiesta especialmente en las aves. 1.030 diferentes especies viven en mano, un 10% de todas las especies de aves de la Tierra. Se comprobó la existencia de 228 diferentes mamíferos, cerca del 4% de todas las especies de mamíferos, además de numerosos invertebrados, anfibios y reptiles. En una hectárea de selva se encuentran más de 200 especies diferentes de árboles y otras plantas. Algunas de ellas adquieren dimensiones sorprendentes. Yaguares son los máximos cazadores de la selva, mientras que los enormes caimanes negros son namos y señores de las aguas. Cazan, entre otros carpinchos, los mayores roedores de la Tierra. No obstante, hasta este paraíso está en peligro. En la cercanía se tala la selva, de forma legal e ilegal, para construir carreteras, obras o para obtener madera. Con la selva, desaparece también la biodiversidad. Desde hace décadas, los guardabosques de la autoridad peruana Cernán intentan, junto con las organizaciones internacionales de protección de la naturaleza, frenar esta pérdida. En el Parque Nacional Mano, lo han logrado en gran parte, pero en otros sitios los intereses económicos aniquilan sus esfuerzos. Cuando desaparece la selva, aparecen rutas que a su vez son la puerta de entrada para continuar destruyendo. La superficie estalada sirve luego para prados, donde pasta ganado destinado a la producción de carnes, la otrora biodiversidad, es aquí apenas un recuerdo borroso. Una amenaza que solo se descubre cuando uno echa un segundo vistazo es el cultivo de la coca. Su patria son las laderas orientales de los Andes, donde hasta hoy es la zona tradicional de cultivo. La gente del lugar aprecia el té de hojas de coca por su efecto energizante, pero de la planta también se obtiene cocaína. En Perú no es tan fácil distinguir la plantación legal de la ilegal. En realidad, no está prohibido cultivar la coca. Lo que está prohibido en todas partes es separar el alcaloide de las hojas de la coca y a partir de él producir cocaína. Son elevados rendimientos por hectárea, lo que hace muy difícil convencer a los campesinos de otro aprovechamiento mejor o de otra planta. Tiene un aspecto inofensivo, pero la planta es el motivo de una elevada delincuencia. La mafia de la droga actúa sin escrúpulos y está bien organizada. Al fin y al cabo no es fácil sacar del país toneladas de cocaína. Cada vez vemos más movimientos de aviones aquí en la región y eso es un indicador de que hay una conexión con los cárteles, con la mafia de la cocaína. Y para todo esto también hay pistas de aterrizaje ilegales. También se busca para ello zonas apartadas. Por eso están en peligro los territorios protegidos de grandes extensiones y apartados. En la región de Manu se encuentra una de las pistas de aterrizaje ilegales. Allí la policía ha hecho explotar uno de los aviones Correo. Una acción peligrosa porque las bandas del narcotráfico son sumamente propensas a la violencia. Hasta el momento las autoridades no han podido desbaratar el cártel. Hay nuevos campos de cultivo ilegales, nuevas pistas de aterrizaje y nuevos aviones. Crece la importancia del Perú para el negocio. Antes, Colombia lideraba el negocio, pero hoy Perú es considerado uno de los principales proveedores de cocaína del mundo, sobre todo para el mundo occidental. Por esta razón, tiene una dimensión muy grande aquí en la selva y también su incidencia en la destrucción de la misma es muy elevada. Hasta el momento la producción de cocaína se lleva a cabo en las inmediaciones del Parque Nacional. El corazón de la región es salvaje y casi inexpugnable. Allí aún viven algunos pueblos indígenas originarios. Con un puesto de control, el Ministerio de Cultura vigila que a estos habitantes no les pase nada. Christoph Schenk y su colega peruano, Oscar Mujica Chacón, aprovechan la oportunidad para hacerse una idea de la situación. Se reúnen con un funcionario del ministerio, quien les explica que los indígenas aparecen esporádicamente en la orilla opuesta. Los funcionarios del ministerio observan solamente y dejan que los indígenas decidan por sí mismos si quieren tomar contacto con el mundo exterior. Esto es interpretado como un principio de que ellos mantienen su autodeterminación a vivir como ellos quieren. Nosotros protegemos y respetamos ese principio y evitamos que otras personas, otros entes, intenten hacer este tipo de contacto. Nosotros, como ministerio, nuestra misión es protegerlos, su integridad física y cultural, respetando también el tema de la territorialidad. Que estas personas puedan llevar una vida muy primitiva es otro sello de calidad del territorio. Se suele escuchar decir que viven como personas de la edad de piedra. Lo dicen con un tono en realidad muy negativo. Realmente es así. No conocen el metal ni fabrican metales. Quizás han podido hacerse alguna vez con algún machete o un hacha, pero no conocen estos utensilios. Yo lo vería más bien como algo positivo. Son personas que son parte integrante del ecosistema de la selva. Junto con su equipo, Christoph Schenk, se dispone a buscar las nutrias gigantes. Son típicas de la región, pero no viven en el río Manu propiamente dicho, sino predominantemente en aguas durmientes. Para movilizarse por allí, los hombres necesitan un bote inflable. Ante ellos se abre una selva exuberante. Algunos árboles gigantes al borde del camino alcanzan más de 50 metros de altura. Las tarántulas están al acecho de una presa. Más arriba se pasean monos capuchinos. Siempre están curioseando. Aguas durmientes son antiguos meandros de río que se han separado de la corriente principal, un biotopo ideal para las nutrias. Hace unos 30 años, Christoph Schenk logró avistar por primera vez a estas nutrias gigantes durante 60 segundos. Este encuentro cambió por completo su vida. El zoológico comenzó a investigar científicamente a estos animales y escribió su tesis doctoral sobre ellos. Es evidente que le interesa saber cómo están hoy. Hoy encontramos nutrias gigantes solo en las mejores selvas de la Amazonia, en los biotopos más primitivos. Las nutrias gigantes viven de los peces a lo largo de los ríos y este es exactamente el lugar donde la presencia humana es más fuerte. Es decir, donde hay exceso de pesca, cultivos, cría de ganado, bateo de oro ilegal, tala, y todo esto se encuentra en las riberas de los ríos. Es decir, si encontramos nutrias gigantes en algún lugar, sabemos inmediatamente que es una zona muy, muy fértil. La selva retirada del Parque Nacional Manu constituye para ellas una importante zona de refugio. No obstante, son uno de los depredadores más raros del mundo. Cuando aparecen las primeras nutrias, primero se mantienen a cierta distancia. Christoph Schenk fue adquiriendo su conocimiento sobre ellas durante su investigación de campo de tres años. Siempre nos sorprendió comprobar lo poco que se sabe de las nutrias gigantes. Su actividad es diurna y viven en grupo. Al despuntar el día, los biólogos vuelven a salir en su lancha. Un buen momento porque durante la noche las nutrias han descansado y no han comido aún. Como están hambrientas, a la mañana siguiente salen a buscar sus presas. Christoph Schenk comenzó aquí el monitoreo de los animales que ahora sigue a cargo de los biólogos peruanos. Las nutrias gigantes tienen una marca especial en el cuello que es una mancha. Esta mancha en el cuello permite identificar a cada una de las nutrias de forma particular. Si se compara con una hoja de especificaciones, se puede ver si ya se la conoce o no. De esta forma se obtienen valiosísimos conocimientos. Seguimos efectivamente la vida de una serie completa de animales a través de este reconocimiento individual de manchas en el cuello. Pudimos realmente seguir de cerca cómo fueron creciendo, cómo fueron abandonando el grupo las crías, cómo encontraron nuevas aguas durmientes, dónde formaron un nuevo grupo familiar y finalmente tuvieron sus propias crías. Poder hacer este seguimiento es un logro fantástico. Es el sueño de todo biólogo de campo. Las nutrias gigantes pueden llegar a medir dos metros de largo y de todas las nutrias son las que alcanzan mayor tamaño. Para cubrir las necesidades energéticas, estos animales necesitan diariamente unos cuatro kilos de pescado. Un grupo familiar medio consume cerca de 30 kilos y esa cantidad es diaria. Es decir que los animales pueden existir en biotopos muy productivos. Antes se las cazaba por sus pieles y se llegó casi a su exterminio. Quizá hayan sido unas 5.000 las que sobrevivieron. Los caimanes negros viven en el mismo hábitat, pero por lo general esquivan a las confiadas nutrias gigantes. No muy lejos de allí, otros cazadores rastrean la selva. Los indígenas machiguenga aún hoy cazan en esta región con métodos tradicionales. No es tarea sencilla. Los habitantes de la región consideran que la vida en la selva tiene muchísimas ventajas. Sí, ahí es, en la ciudad es sacrificio, pagar y todo acá. En cambio nosotros no pagamos, cultivamos lo que es la chacra acá y cultivamos para consumir de nosotros mismos y no pagamos, no es como en la ciudad que se paga. La ciudad se paga duro. Cuando no tienen suerte con la caza, recogen frutos como la nuez de Brasil. Los machiguengas viven en el límite entre dos mundos. Ya hace tiempo que usan machetes y otras herramientas. El núcleo de su comunidad es la familia que los machiguengas muchas veces fundan cuando son adolescentes. Rubén y su esposa ya tienen seis hijos. Varias generaciones viven bajo un mismo techo. Mientras Rubén elabora armas de madera para salir de casa, su esposa Natalia arma cadenas y pulseras con semillas de plantas. Comercia de forma sencilla con las artesanías que ella misma hace. Aunque hasta ahora solo pocos viajeros osan adentrarse en esta zona alejada del mundo. Los programas de fomento aportan ingresos adicionales. Con el dinero que reciben pueden comprar, por un lado, bienes a los que antes no tenían acceso, por ejemplo, una lancha con motor fuera de borda u otras cosas que les gustaría tener. Pero antes, todos tenían acceso a todo, a todos los recursos de la selva. De repente acumulan valores. Es decir, esa sociedad se ha modificado totalmente. También la vida de Rubén, Natalia y su familia se ha modificado significativamente. Cazan monos y recogen nueces en la selva. Pero a la vez, junto con otras familias, tienen una pequeña posada en la jungla. Natalia se ocupa de las habitaciones. Aquí hay pocas posibilidades de generar ingresos. De mí, mis niños, yo creo que sigan estudiando y ellos que sean más que yo. Porque yo no he pensado, como decir, como un profesional. Y que sean ya más que yo, como un profesional, quizás. Es una evolución vertiginosa para la cual otras culturas necesitan siglos. No obstante, el cambio que se da aquí de la vida tradicional a una moderna transcurre en una generación. Sin embargo, para cubrir las necesidades crecientes, hay que explotar la selva aún más. Un buen trecho río abajo. El Manu desemboca en el Madre de Dios. Allí queda la localidad Boca Manu, con un internado propio que opera la Sociedad Zoológica de Frankfurt. La mayoría de los alumnos indígenas provienen de los alrededores, pero no podrían ir y volver en un día, porque las distancias son muy largas y el viaje agotador. Con más instrucción, los niños tendrán mejores perspectivas personales. En efecto, hasta ahora, no ha habido embarazos entre las niñas indígenas adolescentes. Pero por más cálido que sea el entorno, pese a una buena formación, aquí las posibilidades individuales son limitadas. No obstante, una actividad atrae, por sus ganancias sumamente lucrativas, la búsqueda de oro. El metal precioso se encuentra aquí, en el sedimento de los ríos. Cientos de tales artefactos están en los ríos adyacentes, en el Madre de Dios o en el Tambopata. Una bomba diésel succiona el sedimento y lo envía un gran tamiz. La extracción contamina excesivamente el medio ambiente. Por eso, esta forma de búsqueda de oro es en realidad ilegal. Se separan las piedras grandes. Las partículas de oro quedan pegadas en una estera finalmente porosa. Aunque está prohibida, miles de cazadores de fortuna no hacen aquí otra cosa. Lamentablemente, ya hay mucho trabajo acá en la región, y tenemos que arriesgar, pues, a veces las autoridades no se olvidan de eso, no quieren formalizar. Ahí estamos entre lo malo, bueno, así, trabajando. No hay otra cosa, no hay otra salida para trabajar. Para unir el polvo del oro, Manuel y sus colegas utilizan mercurio, un metal pesado sumamente tóxico que es líquido a temperatura ambiente. De esta práctica ilegal se benefician no solo los lavadores de oro del río, también los que están detrás del negocio. Los políticos locales hacen un guiño con gustos y para ellos es redituable. Se logra compactar la mezcla trasvasándola varias veces, lavándola y prensándola. El excedente termina en los ríos que lo transportan por miles de kilómetros. Una intoxicación con mercurio puede provocar en las personas, entre otros, daños en el sistema nervioso, y en el feto puede causar incluso discapacidades severas. Se contaminan regiones enteras. Al final solo queda una porción mínima del metal, que por el mercurio aún no tiene coloración dorada. El metal no revela su extrema toxicidad. Este es mentira, ¿no? ¿Cuánta gente hay con enfermedad? ¿Cuánta gente hay muerto con mercurio? ¿Hay podido encontrar ahí cuando han muerto, no? En necrosis y todo. No hay pruebas. Dicen que está contaminado, pero no. Lamentablemente el mercurio tiene un peso y cuando cae al agua se va adentro. Y pescado imposible que pueda contaminarse. Sin embargo, el mercurio es traicionero. Contamina muy lentamente. Los grumos se calientan para separar el oro del metal pesado. De este modo, sustancias tóxicas llegan a la atmósfera, que seguirán dispersándose con las próximas lluvias. Cuando el mercurio se condensa, permite identificar recién el color de la pieza de oro. Una vez derretido inmediatamente en el lugar mismo, ya no se puede distinguir de dónde se obtuvo este oro. ¿Se extrajo de una mina legal o es el resultado del bateo aluvial ilegal en los ríos? El oro comienza a comercializarse en la cercana ciudad minera Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios. Los comerciantes verifican que el oro que se les ofrece sea realmente puro. Hacen la prueba de fuego porque no quieren pagar por restos de mercurio. Directamente aquí, en Madre de Dios, se mezcla el oro legal con el ilegal. Y aquí hay vías de transporte directas a Europa. Concretamente determinantes son los compradores occidentales o ahora cada vez más de Asia, y tienen una enorme responsabilidad. Nadie que invierta hoy en oro se cuestiona el increíble modo en que se destruye el medio ambiente para obtener oro y el sufrimiento y destrucción que a largo plazo supone para la humanidad. La dimensión de la destrucción es descomunal. El agua está polucionada y las superficies contaminadas, inhabitables. La transoceánica, una carretera nacional que atraviesa América del Sur desde el Atlántico hasta el Pacífico, posibilitó la explotación. Unas 60.000 personas trabajan en el sudeste del Perú como buscadores de oro ilegales. Aún no se vislumbra el final de este auge. Lo trágico de esta búsqueda de oro es que, por supuesto, uno puede entender que a cada familia le gusta tener una buena fuente de ingresos. Eso es totalmente comprensible. Pero la destrucción es a gran escala y muy lenta. Las selvas del Parque Nacional Manu se encuentran en la planicie del Amazonas y son parte de la gran selva tropical de la Tierra. No solo tiene importancia regional para el clima, también la tiene en términos mundiales. La desaparición sería un daño incalculable. La extinción de especies animales amenazadas como las nutrias gigantes puede que no nos afecte a nosotros en Europa, pero es un indicio más de que los sistemas han dejado de funcionar. Sistemas que trabajan como una red mundial y también nosotros dependemos de su buen funcionamiento. Para tener aire, para respirar, alimentos saludables, agua potable. Lo que importa es mantener nuestros propios recursos naturales. Investe un desarrollo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.